No entiendes hermano, es normal que te pueda Porque sabes rapeando, yo soy el mejor Sabes que ahora mismo yo te traigo el hardcore Y tú eres más inútil que una moto sin ruedas Que yo soy inútil como una moto sin ruedas Pero tú quieres competir y eres dócil y yo creo que puedas Lo que pasa primo es que sabes que estoy curado de espanto Y yo te gano como que cae de canto la moneda Cae de canto la moneda, pero de qué te quejas Yo dices que soy malo, pero no lo dice lo tu vieja Sabes que te digo que ahora mismo ya te rifas Tú eres tonto o es ni fas lentejas Yo es ni fas lentejas, no tienes agallas Yo te puedo follar después de dos meses sin batalla Lo que pasa primo que he venido pa' representar Y te va a caer a ti lo que no ha ido pa' votos de la imagen Sabes que te digo que yo ya te he noqueao Porque solo en un loop yo ya te he follao Dices que vienes a representar Yo represento el rap y tú representas a los burlaos La verdad que sí que me representas Que tú quieres competir en sí, solo lo intentas Pero entonces yo te digo que yo lo puedo hacer bien Tú no tienes el nivel MC porque solo aparentas Solo aparento pero te dejo en la hambruna Lo entiendes hermano que mi rap ya se figura Sabes hermanito que yo traigo la estructura Y tu rap es tan malo que con el mío se te pone dura Ah, dices que es la última Pero sabes primo que no puedes competir con mi estructura Pero porque sabes primo que yo soy el hijo pródigo Y de próximamente llevo años estudiando estructura Y estudiando estructura Un aplauso, hostia Tres, dos, uno Pasa puto guardia